Pasamos ahora al ministro de Hacienda, Donald Guerrero, quien reveló que el gobierno percibirá 170 millones de dólares en impuestos por las renegociaciones de acciones entre la cervecería nacional dominicana y la empresa Ambev. El funcionario también se refirió al tema de la deuda al finalizar el presente año que proyecta en un 39% del Producto Interno Bruto. Esa transacción ocurre en enero. Nosotros estimamos que en función del precio de venta, el Estado debe recibir alrededor de entre 150 y 170 millones de dólares. En sentido general, las recaudaciones van a cumplir sus objetivos. Prácticamente un 99.5% del estimado de recaudaciones se va a cumplir. La ejecución del gasto también. De igual manera, vamos a llegar a los estimados que hayamos establecido con un balance primario de 0.6% del PIB. Y el año comienza ya en... Guerrero adelantó que existen buenas expectativas para el crecimiento económico superior de un 5% del PIB para el próximo año.